¿Qué nos pide el contexto productivo de hoy? ¿Y cuál es la ruta para generar soluciones ante las complicaciones que nos puede traer esta nueva normalidad? En la conversación que tendremos el día de hoy con Miguel Ángel Leonardi, vamos a hablar sobre si debemos preocuparnos por el futuro del trabajo o por el trabajo del futuro. Miguel, cuéntanos cómo describirías tú las emociones que son hoy una amenaza frente al proceso de progreso y de cambio. Yo creo que hoy el mundo nos está pidiendo cambio y tradicionalmente cuando hablamos de cambio, todo el mundo piensa en resistencias, pero yo creo que hay como unas emociones que están asociadas a lo que hoy nos está pasando, principalmente rescato la ansiedad. Yo creo que hoy todos estamos ansiosos porque a veces sentimos que no tenemos los recursos para ser más resolutivos. Frustración porque intentamos cosas o creemos hacer cosas que no se nos dan. Las empresas hoy están replanteando su visión y eso le genera confusión porque no sabemos cuál es el final de todo esto. Creo también que evitar falsos comienzos es un temor que todos tenemos. Entonces la suma de emociones que hoy invaden a los seres humanos dentro de las empresas es vital analizarlas porque eso impacta directamente en el desempeño. Yo creo también que si nosotros conocemos a profundidad y con certeza esas emociones, vamos a poder establecer planes de acción que sean enfocados a la productividad. Miguel, ¿cuál es esa fórmula que propones para enfrentar estos momentos que estamos viviendo y que son de cambio? Yo creo que la fórmula es muy simple, es sumar algunos elementos. Empecemos por tener un plan de acción. Un plan de acción evita falsos comienzos. La segunda variable dentro de esa fórmula sería tener una visión clara, común y compartida con todos tus colaboradores o con tu oferta de valor. La tercera cosa dentro o la variable pues dentro de la fórmula que se propone es tener las habilidades, entender qué habilidades nuevas necesito desarrollar para poder enfrentar el modelo de cambio. De igual forma, necesito contar con unos recursos. Esos recursos hoy pueden ser la tecnología, la computadora, el celular, la navegación, la fluidez digital. En función de eso, si usted suma una visión, unas habilidades, unas motivaciones, un plan de acción y unos recursos, ahí va a tener la fórmula para afrontar un proceso de transformación. Eso evita que se generen las emociones o las frustraciones conversadas en la pregunta pasada o lo que venimos conversando. Miguel, bajo este modelo que nos estás proponiendo, ¿cómo pasar del saber al saber hacer? Esta pregunta es un gran desafío. Básicamente porque hay un dicho que todos conocemos que es del dicho al hecho, hay mucho trecho. Entonces nosotros hoy podemos correr el riesgo de nadar y de caer y de encerrarnos en nuestros pensamientos, en el conocimiento de una nueva habilidad, en una nueva visión de productividad, pero poco, poco, poco accionar, porque además estamos esperando la oportunidad para hacerlo. Entonces la recomendación para pasar del saber al saber hacer es tener un plan de acción y de una de inmediato establecer acciones concretas que usted pueda ir midiendo día a día en la medida que va avanzando. Por ejemplo, si usted tiene un nuevo modelo de negocio, si usted tiene una nueva visión, es identificar qué acciones concretas le pegan a esa visión y ponerle un tiempo y una fecha exacta. Yo creo que a veces el error que cometen las organizaciones y las personas es que mucho pensamos y poco hacemos. Entonces la recomendación final es no se detenga, ejecute. Miguel, según tu criterio, de todo el modelo que has mencionado, ¿cuál es la variable más compleja de desarrollar? De la fórmula que venimos explicando, que es de plan de acción, motivaciones, recursos, habilidades, yo creo que la variable más compleja de desarrollar son las motivaciones. Es decir, la automotivación, la autodisciplina es algo que requiere de mucho desarrollo, porque si no se tiene la efervescencia de nuestras acciones es muy rápida. Entonces yo creo que nosotros, más que una motivación o una necesidad, debemos conseguir un propósito y un propósito es algo que moviliza a los seres humanos a ser productivos y a recuperar lo que hoy ha sido vulnerado. Trabajar en las motivaciones supone que muchas veces estamos esperando que entes externos sean los que estimulen nuestro accionar. Y definitivamente yo estoy convencido y soy un gran promotor de que esa automotivación, esas cosas vienen de adentro, esas cosas vienen del ser. Y la noticia es que todos tenemos una motivación, una razón y un propósito distinto. El desafío es conseguirlo. Entonces trabajemos en eso para desarrollar con alto impacto esas motivaciones que necesitamos. Claro que sí, Miguel. Entonces dinos, por favor, ¿qué mensaje le darías a los empresarios y emprendedores que nos están viendo el día de hoy? Partiendo del hecho que el mundo ya nos demostró lo vulnerables que somos, las personas, las empresas, no podemos perder ese sentido humano de cooperación y de salir de esta contingencia juntos. Conciencia ciudadana, vida productiva, emprendimiento, son los valores que hoy tenemos que rescatar. Pero si tuviese que darles un mensaje clave es que no pierdan la fe en lo que ustedes son, no pierdan la fe en la visión que tienen, no pierdan la fe en los recursos y en las habilidades que tenemos. Todas las personas siempre nos preocupamos por lo que nos hace falta y no aprovechamos las fortalezas que tenemos. Entonces revísese. Hoy si usted es emprendedor, ¿qué otras cosas puede hacer? ¿Qué otra oferta de valor tiene para el mercado? Empresarios, pregúntense cuál es la visión que tiene hoy su gente y el producto que ofrecen. Estoy seguro que pueden encontrar soluciones. Estoy seguro que pueden encontrar una manera de sacar la cabeza del agua y darse cuenta que pueden sacar lo mejor de ustedes. Estoy seguro que somos capaces y al mundo se lo podemos demostrar todos los días con nuestras acciones. Miguel, me quedo con ese mantenerse en la fe y ejecutar un plan de acción de manera disciplinada. Mil y mil gracias por ese mensaje tan poderoso aquí en nuestro programa Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción. Mundo. 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 Mundo.